Los lugares en la ciudad y las direcciones. Hola, en este video aprenderás el vocabulario básico sobre los lugares en la ciudad en español, cómo dar direcciones usando los verbos estar, haber y quedar, y algunas preposiciones del lugar. Y por último, cómo usar algunas oraciones sencillas para describir el lugar donde vives. ¡Comencemos! Bien, vamos a empezar con algunos lugares en español. No te preocupes si no puedes recordarlos todos porque luego los verás en uso. La escuela, el banco, el hospital, el cine, el supermercado y el hotel. ¿Cómo damos direcciones en español? Primero, para preguntar direcciones en español usamos ¿Dónde está más un lugar? O si no, ¿Dónde queda más un lugar? Por ejemplo, ¿Dónde está el hospital? Es común usar un lugar de referencia para llegar a otro. Además de preposiciones de lugar como, junto a, detrás de, en medio de y otras. Las oraciones generalmente usan los verbos estar, quedar y haber y siguen una de estas tres estructuras. Lugar, más estar, más preposición, más lugar de referencia. Estos son algunos ejemplos. ¿Dónde está la escuela? La escuela está junto al banco. ¿Dónde está el hospital? El hospital está enfrente del hotel. Lugar, más quedar, más preposición, más lugar de referencia. Este es un ejemplo. ¿Dónde queda el banco? El banco queda en medio del hotel y el supermercado. Hay, más lugar, más preposición, más lugar de referencia. Estos son algunos ejemplos. Hay una escuela detrás del cine. Hay un hotel al lado del supermercado. Ahora que ya hablamos de direcciones, te presentamos otros lugares de la ciudad en español. La farmacia, el restaurante, la biblioteca, el museo, el parque y la barrotería. Algunas notas importantes sobre las direcciones en español. En algunos lugares es común usar la palabra cuadra para una distancia de 100 metros, pero también puedes decir la distancia específica en metros, en varas, etc. Por ejemplo, hay una farmacia a 100 metros de la biblioteca. Hay un parque a 3 cuadras del restaurante. En muchos países es común usar los puntos cardinales en español, norte, sur, este y oeste, para indicar dónde está ubicado un lugar. Por ejemplo, el museo está a una cuadra al sur de la biblioteca. El restaurante está a 250 metros al norte del parque. Es importante saber usar palabras como cerca y lejos en español para hablar de la distancia entre lugares. Por ejemplo, la barrotería está cerca de mi casa. El parque está lejos de mi casa. Ahora te presentamos el tercer grupo de lugares en español. Son la estación de buses, la tienda de ropa, la estación de policía, la gasolinera, la iglesia y la oficina de correo. ¿Cómo es la ciudad donde vives tú? Bien, llegamos a la parte de describir tu ciudad en español. Para eso es necesario usar el verbo ser y algunos adjetivos y frases en español como estos. Bonito, grande, pequeño, famoso, moderno, antiguo, pintoresco, popular, lleno de tradiciones, lleno de gente, interesante, etc. También puedes usar adjetivos para describir un lugar en específico. Por ejemplo, la estación de buses es grande, la iglesia es antigua. La oficina de correos es moderna, describiendo una ciudad en español. Ahora te presentamos una descripción de un pueblo en español usando varios de los lugares que presentamos en el video y algunas de las cosas que explicamos. Mi ciudad es pequeña y antigua. Es un lugar pintoresco, lleno de tradiciones y muy interesante. En mi ciudad hay varios lugares. Hay un museo, un parque hermoso, restaurantes, bancos y algunos edificios importantes. El parque está frente a la cafetería Gema y el museo queda junto a un restaurante mexicano. También hay una cafetería a dos cuadras al norte de la oficina de correos. Es una ciudad bonita y llena de personas amigables. Puedes aprender más en la lección principal. ¿Quieres suscribirte?